Hola, gracias por estar en 360, acá de los estudios del canal 15 Universidad de Costa Rica. Tengo el gusto de poder entrevistar a doña Vivian Solís Riviera. Hace mucho tiempo quiero conversar con usted, bióloga, máster en ecología de la Universidad de Lawrence, Kansas, y una persona que en el medio de este tema tan trascendental en el país es una de las voces autorizadas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias, Mario. Muy bien. Gracias por estar interesado en este tema de tantísima importancia para el país. Estoy muy contenta de estar aquí. Es un tema en el que tenemos que estar bien informados los costarricenses y tomar una posición seria y ojalá en beneficio de un recurso tan importante como el que vamos a comentar. Me preocupo mucho porque también debería de abarcarse desde la administración pública una posición política y es un momento en el que los pescadores están muy descuidados. ¿Qué pasa con los peces, doña Vivian? Bueno, yo creo que hay dos líneas, digamos, ideológicas en la conservación del mar, ¿verdad?, en términos más amplios. Una tiene que ver con la preservación absoluta, es decir, no toquemos ese mar, no lo utilicemos y tratemos de aprovecharlo de una forma, digamos, más recreativa, más de observación. Y otro movimiento muy fuerte que habla del aprovechamiento sostenible, cómo podemos generar un uso responsable de ese mar, pero que traiga tanto una conservación de los recursos biológicos como también un beneficio para las comunidades que viven de esos recursos. Esa disyuntiva en que se encuentra el mundo, en realidad, es la misma que tenemos en este país, solo que en pequeño, ¿verdad? Y ahora tenemos que sentar un precedente. Yo creo que Costa Rica llegó el momento en que tiene que tomar una posición de cómo va a administrar ese recurso pesquero y cómo lo vamos a hacer pensando en el futuro del país. Muy valioso porque usted me hace la fotografía ecológica, ahora vamos a la fotografía de quien hace agricultura en el mar. ¿Qué pasa entonces con nuestros pescadores y pescadoras? Bueno, el concepto de pesca es muy amplio, ¿verdad? La ley de pesca del país tiene diferentes pesquerías. Entonces, tenemos pesca artesanal, por ejemplo, que puede ser una pesca artesanal de pequeña escala o de mediana escala, donde entran ya flotas un poquito más grandes, palangreras, y tenemos también actividades semiindustriales. Las semiindustriales, Costa Rica no tiene una actividad industrial, es decir, no tenemos pesquerías que requieren que son más de fondo, de profundidad, como flotas atuneras, por ejemplo, no existen. Tenemos flotas semiindustriales, que sería la flota de sardina, por ejemplo, y en el caso de que se tenga futuro, porque en este momento no se está dando, la flota semiindustrial de camarón. Y lo demás son flotas que se llaman de pequeña escala, pero que pueden ser artesanales o de mediana y mayor escala. Ahora, vea que usted, después de esa segunda fotografía, me pone un escenario en el que, desde su formación profesional en ecología, encontramos que el calentamiento global ha hecho que se disminuya la cantidad de acceso que podríamos tener al pescado. Así es. Hay diferentes factores que están haciendo que este recurso esté en condiciones, digamos, de vulnerabilidad, de alta vulnerabilidad. El cambio climático es una. Eso lo que va a hacer es que va a calentar muchas de las aguas más costeras y vamos a tener movilización de los peces de interés comercial en diferentes formas. A veces encontraremos áreas donde va a haber más pesca y en otros va a haber áreas que va a haber menos pesca por ese calentamiento. Por ejemplo, el camarón de tárcoles, tenemos información ya, antes se pescaba de febrero a marzo, digamos, ahora está siendo casi marzo, abril, mayo, donde tenemos ese camarón. Entonces, hay cambios en las etapas o en las épocas donde podemos pescar el camarón. Pero ese es solo uno de los efectos, ¿verdad? El otro es el tema de la contaminación, mucho por agroquímicos, ¿verdad? Hay cultivos muy grandes. Y también yo quisiera mencionarle la acuacultura de gran escala que causa un daño terrible en los manglares, en las áreas costeras. Por ejemplo, las grandes camaroneras que tenemos en Costa Rica, eso tiene un daño muy serio a los ecosistemas marinos, sobre todo en la costa, que tienen un impacto muy grande también en la productividad del ecosistema marino como tal. Doña Vivian, cuando usted se refiere a las grandes camaroneras, para que la audiencia entienda, sería muy importante que le dé un detalle clínico de cómo es que funcionan, porque no son los mismos que hacen, de algún modo, esa pesca de una manera más artesanal. Así es. Bueno, por ejemplo, una camaronera, el Estado concesiona el territorio que queda cercano a los manglares, por ejemplo, detrás de Chómez, en esa zona hay grandes, ellos hacen unas piletas muy grandes de una cierta profundidad, eliminan el manglar y utilizan muchas veces cloro para que ese manglar no pueda seguir naciendo, porque de verdad tienen que tener agua, muchas veces los camarones no vienen en semillas, sino que abren unas compuertas y el camarón entra con la marea, ¿verdad? Entonces, el daño que se hace es que tenemos a veces un frente que parece sano, pero detrás lo que tenemos es una zona bastante dañada ya de manglar, ¿verdad? Y el manglar es un ecosistema que es el que sustenta, en muchos casos, toda la biomasa pesquera que posteriormente sale a ser pescada por el pescador artesanal. Yo quería mencionar ahí que, digamos, el pescador artesanal de pequeña escala es en realidad el sector más vulnerable que tenemos en este momento, que ha tenido hasta ahora una enorme resiliencia para mantener la seguridad alimentaria en sus comunidades, pero que en este momento definitivamente está en un riesgo muy grande. Y está muy confundido, lo tienen muy confundido porque obviamente es un sector que está en una condición económica difícil, donde cualquier proyecto podría aparentar mejorar su condición económica. Valioso lo que usted está planteando porque en términos de cómo esa camaronera llegó a un momento determinado, concesionada a hacer su trabajo, en términos de legalidad, esa forma en la que contamina está totalmente legalizada. Y datos de Estado-Nación año con año nos dicen, por ejemplo, como las piñeras, pueden incurrir en malas prácticas, pero son malas prácticas que parece que también en la concesión iban de algún modo gestionadas. Hoy las costas, doña Vivian, vivencia en un momento muy difícil, y usted lo ha dicho muy claramente, son los grupos más vulnerables quienes retratan esa realidad. Sí, yo pienso, Marlon, que en realidad lo que se necesita es una visión tanto de conservación del mar como de aprovechamiento sostenible. ¿Cómo hacemos eso? Yo creo que hay tres elementos fundamentales que el país no ha querido tomar en serio para poder mejorar la condición en que el productor del mar se encuentra en este momento. Vamos a ver, don Bloque, hágame esos tres puntos lo más claros posibles para que la audiencia le quede para el segundo hacer un comentario ampliado. Bueno, perfecto, tenencia a la tierra, el primero, ellos no son dueños de su propia tierra, entonces es muy difícil, ¿verdad?, hacer un aprovechamiento sostenible cuando usted no tiene esa pertenencia. Segundo, tiene que ver con acción colectiva, la organización de los pescadores no es fuerte, ¿verdad?, no tenemos una voz común, hay divergencias, ¿verdad? Y la tercera tiene que ver con la formalidad, tenemos una mayoría de pescadores en nuestro país de pequeña escala que no tienen formalidad en su accionario, no tienen licencia. Quiero cerrar ese bloque, ahora en el tercer bloque vamos a hablar de números. Ven que es importante lo que plantea doña Vivian, la pesca podría ponerse en orden, pero no hay política pública aún que haga un esfuerzo en esas tres vías. Es una tarea prendiente para todos los que se encargan de recibir en la mesa ese plato, ese pescadito frito tan rico. Así que están en 360, ya casi regresamos. Estamos de regreso, solamente nos hace falta aquí una tacita para conversar muy amenamente sobre un tema tan importante como es la pesca, estoy con doña Vivian Solis Rivera, una bióloga, pero con una especialización desde hace mucho tiempo en ecología, desde la Universidad de Kansas. Vea, hay uno de los temas que tal vez más me preocupa con el planteamiento que usted hacía de cómo hacer política pública desde la pesca, y es que el cambio climático atraviesa esto y hace que la producción de esa comida y la seguridad alimentaria en algún momento pueda estar en peligro. Entonces, ¿en qué términos verdaderamente estamos pasando un momento muy difícil como país? Bueno, yo creo que el primer es un tema fascinante lo que usted plantea y de enorme seriedad por el impacto que podría tener, ¿verdad?, futuro en nuestro país. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que la pesquería o las pesquerías permiten la seguridad alimentaria de la población costarricense, y esto no solamente a los pescadores y sus familias en las zonas costeras, donde efectivamente se da. Usted no ve un chiquillo desnutrido ni en condición de hambre en nuestras costas gracias a que esos pescadores no solo tienen políticas sociales muy interesantes, digamos, ellos si tienen un bagre grande, le cortan la cabeza y esa cabeza la regalan a la escuela y todos los chiquillos comen sopa de bagre en esa comunidad costera, ¿verdad? No solo tienen eso, sino que también proveen de el pescado que llega todos los días al mercado central, a las zonas donde compramos los productos y alimentamos al país con un producto nutritivo y de altísima calidad, porque es fresco, ¿verdad? Costa Rica tiene la ventaja de que estamos en las dos costas muy rápidamente, ¿verdad? Entonces, pienso que ese es el primer paso, el reconocer que ese sector productivo es importante en la seguridad alimentaria. Ahora, ¿cómo lo mantenemos? Y ese es el problema que estamos teniendo en este momento. Especialmente en pandemia. Así es, ¿verdad? En el momento que se viene la pandemia, ¿verdad? Se acentúa el problema de dos temas. Uno es, las cadenas de valor se cortan, ¿verdad? Ya no queremos llegar a traer el pescado desde estas zonas más alejadas. O bien, digamos, se lucra con un sector productivo aumentando, que esto ha pasado siempre, ¿verdad? Un intermediario que compra el pescado muy barato al productor y lo vende muy caro acá. Entonces, ese mercado más justo es el segundo paso que este país tiene que dar, ¿verdad? Un mercado que le permita al productor vivir decentemente y dignamente. Doña Vivian, a mí me llamó mucho la atención porque ahora, antitos de la entrevista, estábamos conversando sobre cómo esta pandemia les dio un respiro en términos de contaminación. Y usted me decía, no, Marlon, esta contaminación hace muchos años se dio y esto no necesariamente es un fiel reflejo de que de repente tengamos más pescado. Hay un tema que ha sido muy controversial y hay que mencionarlo, que es la pesca de rastre. Y tuvo su tensión en algún momento. ¿Cómo está el sector en esta pandemia y en esta realidad tan nueva que le atraviesa de pieza a cabeza? Sí, bueno, ecológicamente las pesquerías de rastre son pesquerías que tienen o han tenido un impacto muy grande, ¿verdad? Especialmente en Costa Rica, en los años iniciales donde se inician las pesquerías, hubo un impacto muy grande de estas pesquerías. ¿En términos de los sectores más afectados, tal vez, para iniciar? Claro, bueno, es que en el momento que se piensa empezar a cerrar esto, que fue en el 2013, ya se había pensado en un impacto social muy grande y que esto tenía que hacerse con una seriedad de parte del Estado para poder abordar los temas sociales como se venían, ¿verdad? Lo que pasa es que Costa Rica yo creo que tiene una tendencia hacia un ambientalismo muy fuerte también. Y entonces no dio tiempo, ¿verdad? O se cierra o se abre, ¿verdad? Pero no dio el tiempo para poder abordar este tema con mayor seriedad. Ahora, las pesquerías son sostenibles. En el tanto nosotros utilicemos tecnologías apropiadas para extraer el recurso. Y esto es algo que han hecho otros países y que Costa Rica podría hacer a todos los niveles. Ahora, ¿el pescador artesanal es capaz de tener esa tecnología y de poder sacar adelante a su familia como la hizo toda la vida? Bueno, es muy importante mencionar aquí que la única pesquería artesanal de arrastre ocurre en Barra del Colorado. Y esta es una pesquería, Marlon, sostenible a todas luces. Tenemos los estudios realizados que comprueban que esa pesquería, de pequeña escala, en el Caribe costarricense, es una pesquería que le permite por barquita a más o menos 25 mujeres desarrollar su actividad productiva. Es decir, en este momento, esa población está en serios problemas. Y está en serios problemas porque como no hay una política pública seria sobre este sector, ese sector que es artesanal de pequeña escala fue medido en los mismos términos que las pesquerías semiindustriales. Entonces, uno podría debatir aquí si son sostenibles unas u otras. Bueno, yo lo que sí le puedo decir es que desde una perspectiva técnica, la tecnología y la, digamos, voluntariedad de hacer pesca responsable y sostenible es el primer paso para lograrlo. Y en Costa Rica, esos dos elementos, para las pesquerías que tenemos, se han dado tanto de pescadores semiindustriales como de pescadores artesanales. ¿Cómo? A través incluso de modelos nuevos. Los pescadores artesanales del país propusieron en el 2009 a Alinco Pesca desarrollar lo que se llaman áreas marinas de pesca responsable. La primera fue el área de Palito allá en Chira y posteriormente la de Tárcoles. Pero es una iniciativa que nace de los mismos pescadores hacia el Estado. El Tárcoles que casualmente frente a sus costas tiene del mayor potencial diverso de pescado de todo el país. Tárcoles tiene más de 70 especies comerciales, imagínense. Y esto, los costarricenses conocemos tal vez prioritariamente tres, ¿verdad? El pargo, la corvina y tal vez algún robalo o una cosa así. Pero son más de 70 especies productivas. O sea, hay un enorme potencial para que los costarricenses aprovechemos la diversidad de ese mar, ¿verdad? Y lo hagamos de una forma responsable. Vea, el potencial para avanzar de una pesca tradicional a una pesca que impulse el recurso tecnológico, pero a la vez ecológico, usted me dice que es posible y que hay ejemplos de eso. Totalmente. Y se da tanto en pesquerías artesanales como en pesquerías semi-industriales, ¿verdad? Que es lo que podríamos decir que tenemos en Costa Rica. Yo lo que creo es que la política pública tiene que solventar los problemas que se han dado y que son de larga data, ¿verdad? Por ejemplo, no puede ser que un pescador que ha demostrado su voluntad y su práctica de desarrollar la actividad que desarrolla, artesanal, por ejemplo, en las costas, de forma responsable, sea una persona no formal. Es decir, que el Estado no le dé el permiso para poder desarrollar su actividad. ¿Por qué? Porque ese trabajo le permite a esa persona no solo mantener su familia, sino asegurar el alimento de esa familia, ¿verdad? Y yo aquí quisiera decirle que no es un solo hombre, que hay una gran cantidad de mujeres que participan en la cadena de valor de las pesquerías de pequeña escala y que no estamos valorando en el país todavía, que trabajan en condiciones fantasmas, ¿verdad? No solo de no formalidad, sino que ahora con las nuevas políticas se convierten en ilegales y entonces criminalizamos un trabajo decente en las costas que no debería de pasarnos como país con una visión de futuro. En época electoral sí se acuerdan de las costas. Así es. Por cierto, muy importante este apunte que hace doña Vivian, porque nos pone en reflejo la importancia que en nuestra mesa tratemos de llevar el pescado. Uno que usted puede sentir en sus músculos, totalmente diferentes y refrescantes, por el tipo de proteína que estamos recibiendo en nuestros cuerpos. Así que siempre que pueda, trate de llevar el pescado a la mesa. Sabroso, pero además muy, muy saludable. Y colaboramos con esas costas y con esas mujeres y esos hombres que también hacen de este país uno en el que el pescado se convierte en protagonista. Ya regresamos para este tercer bloque. Regresamos, estamos en 360 con doña Vivian Soli Rivera. Como les decía, una voz autorizada para hablar todo el tema de pesca. Quiero que veamos esta radiografía porque, doña Vivian, todo el tema de la pesca ha sido un tema en el que también se ha dado mucha polarización. Y es muy importante esta imagen junto con los proyectos de ley que han venido en su momento. Vamos a explicarla, si le parece. Así es. Bueno, técnicamente lo que uno utiliza para ordenar el mar, como decir, ordenar una casa, es el ordenamiento espacial marino. Es decir, uno no pone a pelear al que siembra papa con el que siembra arroz, porque el que siembra arroz, siembra arroz donde hay agua, y el que siembra papa pues utiliza otro tipo de cosas. Igual pasa en el mar. El gran debate en quien se dedica a la recolección del camarón versus toda la pescadería artesanal, que la ubicamos en toda la línea. En toda la costa. Alrededor de la costa. Así es, en ambas costas. ¿Verdad? El Caribe, porque aquí se da en Barra de Colorado pesca de camarón también artesanal, y en el Pacífico se da pesca de camarón semi-industrial formal, y pesca de camarón artesanal no formal, o sea, ilegal, sin el permiso. Por ejemplo, en el Golfo de Nicoya... Sí, pero eso del permiso es algo que podríamos cuestionar mucho. Por ejemplo, la pesca artesanal de pequeña escala está en una condición no formal desde hace mucho tiempo. Así es. Y si hablamos en números, estamos hablando más o menos de 14,800 pescadores y pescadoras. Así es. ¿Verdad? De eso solamente hay 2,049, que ustedes les llaman en la terminología de quienes especializan en esto, como permisionarios. Así es. Y cualquiera le preguntaría si tenemos a alguien que se dedica a la pesca a nivel de política pública, y el resto, ¿qué? Exactamente. Bueno, eso es una tarea pendiente. Así es. Muy bien, y aquí hay un proyecto de ley también que va de la mano de esto, que sería la política pública que necesitamos. Así es. Quiero que haga mención de los dos proyectos para integrar un poco ese discurso. Sí. El tema aquí importante es que esos pescadores artesanales que están a lo largo de nuestras costas tienen que ser protegidos y cubiertos con un espacio suficiente para que puedan seguir manteniendo sus pesquerías de forma digna. Y este mapa, que ya fue aprobado por el país, hace que cualquier pesquería de impacto, una pesquería de arrastre, se dé más allá casi de los 5 millas de la costa. Eso ya no es un debate en este país, porque ya tenemos la normativa del ordenamiento espacial marino que lo aleja. ¿Verdad? Entonces, en caso de que se aprobara, incluso en Asamblea Legislativa, que la pesca de arrastre regresara, esa pesca no se va a dar cerca de la costa. Por lo tanto, ese debate es un debate que tendríamos que llevar a otro nivel. Ahora... Pero, hablemos de los dos nombres de los proyectos, porque son cosas que están ahí. Tenemos un proyecto de ley para la sostenibilidad del sector de pesca artesanal de pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza y la gobernanza marina. Un tema de atención prioritaria en este momento, doña Vivian, porque estamos viendo que hay un montón de personas que están en la informalidad y que además, a ver, como decía usted, si una mujer está pescando, la van a perseguir y la van a criminalizar. Así es. Esto ayudaría. Así es. Y eso va fundamentado en un acuerdo global firmado por Costa Rica en el 2014, que son las directrices de pesca de pequeña escala. Es decir, esto es... ¿Por qué es prioritario? Usted lo dice bien, porque es ese sector de pesca artesanal de pequeña escala el más vulnerable. Y porque se ocupa una visión integral para su abordaje. Es decir, el INCOPESCA no puede solito abordar el problema de nuestras costas. Lo tiene que abordar con una institucionalidad mayor, con el INAMU, con el IMAS, con el INDER. Y con esto, doña Vivian, yo no le estoy diciendo a la audiencia que le compre el proyecto. Le estoy diciendo a la gente que hay directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca, que no lo dice nada más, lo dice nada más ni menos que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en inglés, FAO, y que va de la mano con un proyecto de ley para atender a ese sector más vulnerable que está descuidado y que cada cuatro años la gente sí se acuerda para hacer política. Así es, y que la Comisión de Ambiente, la Asamblea Legislativa, ni siquiera la ha querido leer. Y que está para debatirlo. Así es, así es. Si hay interés, el texto se podría mejorar. Este proyecto de ley fue elaborado con la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida. O sea, es un proceso que viene desde los territorios hacia arriba. Vea que usted nos puso dos temas muy controversiales. Todo el tema de la vulnerabilidad de los grupos poblacionales y los sectores que en este momento la pasan mal y paralelamente el tema del camarón. Si a esto le atraviesa la crisis, que tiene que ver obviamente con el desempleo, al cerrar los hoteles estas personas venden mucho menos pescados. Y le ponemos tal vez un punto de referencia a la audiencia. Copetárcoles ya pudo abrir otra vez. Pero 35 años de no parar en un momento determinado. Dijo, apague, vámonos. Cerramos el tema. Y esa situación podría pasar en muchas comunidades. Si no se da esa política de apoyo acertada. Porque es que uno les podría dar alimentos y alimentos y alimentos a la gente de las costas. Pero esa no es la solución en el largo plazo. Uno podría decirles, voy a darles, hagan otra cosa. Pero esa no es la solución, porque son personas que viven a la par del mar y tienen una cultura, una identidad asociada a ese mar. Entonces, tiene que ser una política acertada. No solo es solucionar el problema de los pescadores, sino hacerlo bien. Y creo que en el país podemos hacerlo bien. Leí un dato que me escalofrió, la verdad. El 90% ha sido en pérdidas. Así es. Y esta responsabilidad la tenemos que asumir nosotros como sociedad. Porque las costas, las personas que viven del mar, requieren un abordaje integral. No es solo un asunto económico, es un asunto de vida. Por ejemplo, ¿cómo no van a tener las personas pescadoras ser poseedoras de su territorio, de su tierra? Pero es que no podían salir a pescar, además. Bueno, además no podían salir a pescar porque no se hizo la excepción, ¿verdad? Costó mucho que se hiciera la excepción. Y ya cuando se hizo, que la hizo el INCOPESCA finalmente. Extemporánea totalmente. ¿Verdad? Ya muchos se les había prohibido su actividad. Entonces, el dato literal es que la pérdida es para arriba del 90% para el sector. Así es. Así es. Y una cosa importante también es lo que va a pasar ahora con el término de los protocolos, ¿verdad? Nos urge generar protocolos en estas comunidades pesqueras para que no tengan un riesgo muy alto de contagiarse, ¿verdad? En su actividad productiva y puedan seguir desarrollando su actividad. Por ejemplo, en Camarón, en el Caribe, que es ahora en septiembre posiblemente, ¿verdad? Donde las mujeres están en mesas pequeñitas, trabajando todas juntas, descabezando el camarón. Bueno, necesitamos esos protocolos de forma urgente para que ellas puedan continuar con su pesquería. Porque las familias tienen temor también. Tienen temor y tienen necesidad, ¿verdad? Tienen las dos cosas juntas. Entonces, yo sí creo que estamos en un momento apropiado en el sentido de que nos hemos dado cuenta que es una actividad productiva donde ese productor nos ha seguido proveyendo del producto, ¿verdad? Como costarricenses. Ellos han seguido pescando porque saben que tienen una enorme responsabilidad. Y uno lo ha visto donde va a comprar el pescadito. Ahí está. Pero es muy importante darles las condiciones para que ellos puedan seguirlo haciendo de una forma digna y formal. ¿Por qué? Porque hemos criminalizado. Entonces, de esos 14 mil que usted dice, ¿verdad? 12 mil son ilegales para el país, ¿verdad? Los criminalizamos. Es una actividad que es cultural, de identidad y que además es fundamental para la resiliencia social y ambiental de nuestras costas. ¿Quién más va a cuidar ese mar y esas costas que los pescadores artesanales? Me quedo con sus palabras, doña Vivian. Muchas gracias por estar con nosotros en 360. Muchas gracias. Don Rodrigo Facio, estoy seguro que estaría muy contento de comerse un pescado con nosotros para celebrar el 80 aniversario de esta universidad pública y necesaria y de esta televisión también de servicio público que hace para ustedes Televisión con Sentido. Hoy solamente quiero recordar la oportunidad que tuve en Zámara de comprarle pescado a don Ismael. Don Ismael me viajó por toda su casa para conocer diferentes tipos de pescado y diferentes formas de cómo recolectarlo. Fue ameno, simpático, lindo con nosotros. Es un recuerdo que guardo en mi corazón y que hoy para mí tiene un significado mucho más potente después de esta conversación con doña Vivian. Mi abrazo sincero a esta Zámara y a toda la gente que hace pescado y que lo pone en nuestra mesa. Viva la agricultura del agua. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.